Saludos Sociedad de Negocios de Anderson Commercial. En esta ocasión queremos mostrarles nuestro nuevo Power Reverso Generación 2. Esta es de la marca EconoWish.com Bien, este Power Reverso hace esta función. Cada uno de los puertos son totalmente independientes en el sentido de apagar y encender lo que es el Power o demandar o no la energía del Power. Por ejemplo, estos puertos todos están encendidos. ¿Para qué? Para mandar lo que es el Power. Están encendidos, ¿verdad? Pero ninguno de estos puertos, ¿verdad? Están para sacar lo que es Power de cada uno de ellos. Entonces, si yo conecto este NanoLoco, que tengo acá, si pueden observar, está apagado. Está apagado porque no le he dicho al puerto que saque energía. Que sea Power Out. Ahí le estoy diciendo al puerto que saque energía. Bien, entonces, vamos a conectar esta Fit que tengo acá. Conecto el puerto en este puerto. Como pueden observar, tampoco está encendida. ¿Por qué? Porque no le he dicho, según el D-Switch, que me mande energía a ese puerto. Si yo apago lo que es el puerto en sí, no me manda energía. Por ejemplo, voy a apagar el puerto, que es este. Me está indicando de que el LED que está debajo me está indicando de que está energizado. Sin embargo, al tenerlo apagado, no me va a mandar energía a ninguno de los puertos. Cada puerto de eso está neutro. Solamente está funcionando como si fuese un Switch. También tenemos un puerto acá, verdaderamente neutro. Este podemos utilizarlo para conectar un Switch y demás. O conectarlo a un router, como se quiera. Al igual que cada uno de estos puertos, según la función que deseemos, sea con PoE o sin PoE. Acabo de, como le dije, de apagar lo que es este puerto y no me va a mandar, por más que yo encienda los puertos, no me va a mandar PoE a ninguno de ellos. Como pueden observar, están conectados, sin embargo, no están energizados. Hasta que yo no encienda los puertos, no me enciende ninguno de los equipos que tengo. Bien, entonces, si pueden observar, tengo los cuatro puertos energizados. Por eso están encendidos los LED. Ahora, yo puedo apagar cada uno de los puertos según yo tenga la necesidad. Como pueden observar, solamente se ha quedado el puerto número 4 encendido. Porque le he dicho, según este D-Switch, de que solo el puerto número 4, que es este, puede sacar lo que es el PoE. A pesar de que el puerto 1, que es este, que viene siendo este, está debajo, se convierte en lo que es entrada de PoE, pero no salida. Por ejemplo, yo puedo conectar el PoE en este puerto y él me va a encender nuevamente lo que es mi NanoLoco. Bien, pero no me enciende lo que es la FIT. ¿Por qué? Porque solamente este es el que está puesto para sacar el PoE. Este PoE Reverso Generación 2 está aquí disponible para ser entregado inmediatamente. Solo en Anderson.